Jimmy y yo estamos juntos. ¿Qué estás diciendo? No tiene punto de comparación. Todo lo que siento por Gaspar es distinto. Tú... Tú eres mi amor infinito. Eres mi amor así de grande. Y yo pensé que me quedarías menos. ¿Cómo va a ser posible, mi amor, si yo cada día te quiero más a ti? Mi amor, por ti no se pone más chiquito. Mi amor, por ti se pone cada día más grande. No bramaría con algo tan importante para mi papá. Jimmy y yo estamos juntos. ¿Qué estás diciendo? ¿La han drogado? ¿Qué le han dado a mi hijo a usted? ¿La han drogado? ¿Es tan difícil para ti entender que dos chicos como nosotros puedan amarse? ¿Cómo vas a amar esta porquería? ¿Qué le has dicho? ¿Lo dices en serio? Sí, claro. Te fallé como padre, ¿no? Te supe dar el cuidado y la atención que necesitabas y por eso hemos llegado a este punto. ¿Crees que estoy con Jimmy para llamar tu atención? Estas cosas pasan. ¿Cómo te imaginas nuestro matrimonio? No sé, oye, no tengo la menor idea. A mí me gustaría al aire libre, con nuestros invitados más cercanos, chiquito. Perfecto, lo que tú digas. Eso sí, la hora loca de Star Wars, por favor. Bueno. Bueno.